Con la consigna de lograr su primera victoria como visitante en el descentralizado 2012, Alianza Lima se prepara arduamente para enfrentar a José Galvez en Chimbote. Sí, seguro que es un encuentro muy duro y estaba preparado para ir a Chimbote y no sacar los tres puntos. La figura del partido ante Sport Boys, Jordi Reina, fue del agrado de José Soto, por lo que hará que inicie las acciones en el estadio Manuel Rivera Sánchez. Así es, es muy complicado jugar en Chimbote y por eso que estamos trabajando bien durante la semana para sacar los tres puntos. Alianza Lima y José Galvez jugarán a las 6 y 15 de la tarde, cerrando así la última fecha de la primera parte del campeonato nacional.